bueno pues estamos mire aquí en santa rosa de lima llevándoles un poquito más de emociones de lo que será digamos lo que es este domingo tal vez a lo mejor pues no van a ver gran emoción de ambiente porque estamos en un domingo pero quiero mostrarles un poquito más cómo está el ambiente por acá en santa rosa de lima así que saluditos ahí para todos vamos a ir a una vuelta por acá para que vean cómo está el ambiente desde acá de santa rosa para el mundo santa rosa de lima la unión el salvador santa rosa lima digamos queda digamos un extremo buscando para la frontera del amatillo y es un lugar de gran magnitud digamos de comercio y aquí no santa rosa lima pues está bien desarrollado respecto a comercio se refiere y pues es muy visitado a nivel nacional con muchos muchos lugares vienen de muchos lugares vienen a visitar la monta rosa lima y adquirir productos de acá ya que pues aquí aquí digamos un 50 de todos no me consta solamente escucho decir pero aquí está un poquito solo es que es domingo el problema es que domingo hoy la gente los domingos vienen a santa rosa de lima así que por eso está bien solito aquí así es que vamos a ir por acá el problema es que el sol me está afectando también un poquito el vídeo y es que ahí está mire santa rosa de lima está un poquito solo como digo porque pues aquí digamos los días de semana si es bonito aquí ya digamos los el domingo prácticamente un día muerto prácticamente acá en santa rosa ya que pues todo el mundo pues no sale entonces si hay ventas pero no no hay mucho comercio como lo es lo normal aquí en santa rosa lima los días de 10 de semana en especial el lunes el lunes es bien bueno para la comercio aquí pero aquí vemos ahorita pues no hay mucho que ver digamos está un poquito calmado aquí voy a venir el día de semana hacer un vídeo porque vean que cuál es la diferencia entre que entre estar digamos un domingo acá o no y digamos bien solo ahorita está con todos los poderes para diciembre ahorita ya lista lista ya para los panes tiene todo un poco de todo de todo mándale un saludo a la gente ya que estamos aquí ya que estamos grabando la mando un saludo a la gente que le va a ver porque le van a ver muchas personas lo garantizo la mayoría la mayoría un saludo para toda mi gente ahí y aquí estamos esperándole con la verdura fresca y barata frente pardos ok que mire pues mire que entusiasta me salió esta muchacha eso me llega pues cuídese mucho bueno pues ahí estamos mire este vamos a seguir por el camino quiero ver y vamos mostrarles un poquito más cómo está el lugar acá santa rosa esta muchacha va bien cargada y usted ya terminó de vender estamos ahorita está un poquito solo acá bueno vamos a seguir el camino este vamos a y me encontré olomina pescaditas secas y la sardinita que nos falta y el chacalín la colita chacalín o el chacalín pues mire vamos a seguir el camino a ver qué más me encuentro porque ahorita vuelvo a insistir pues está un poquito solo ah le voy a enfocar aquí está también lo que no debe faltar en el hogar ya huele a navidad huele a navidad por acá huele a navidad huele a navidad porque tenemos frijoles nuevos miren frijoles nuevo pero vean este es el frijol nuevo que es el frijol normal rojo vaya me dio hambre con el otro de frijoles y pues aquí para adentro es el mercado y para adentro es el mercado digamos el mercado municipal de santa rosa de lima pueden observar pues este ropa es que hoy domingo es lástima el día los está cercando mucho pero ya el día de semana aquí se llena voy a venir cualquier día de estos a grabarles en digamos un día a semana para que vean cómo se pone aquí bonito porque aquí ahorita pues casi no hay mucho están las semillas también para crepear semillas por supuesto con de oreja ahí está muy bonito todo este santa rosa de lima lastimosamente pues vamos a ver digamos este día no he venido prácticamente no he venido a grabar vídeos sino que en otras otras diligencias pero pero quise aprovechar un momento para ponernos para mostrarles un poquito y también si quieren comida mire aquí para adentro van a hallar comida de todo bien aquí todo lo que se ve bueno miren todo todo buena comida así es que ahí está santa rosa de lima muy lindo muy lindo lugar así es que vamos a dejar de este vídeo está por aquí porque de aquí para adentro pues ya no hay gente comiendo pero no puedo grabar los pocos pueblos están comiendo este vamos a dejar vídeos aquí y esperando les haya gustado un poquito más de este santa rosa de lima para ustedes porque se lo pasen bonito ahí está bien es muy bonito todo santa rosa santa rosa de lima santa rosa de lima miento los tortillas todo muy bonito el parque para que ahorita está también un poquito solo pero ya está adornado también ahí está me santa rosa de lima bueno pues los dejo entonces pasen a la bonito vemos hasta un próximo vídeo con mucho más ahí ya también digamos lo que es la palacio municipal hasta luego compartan por favor para que más personas de la santa rosa pueden ver el vídeo por favor están para ustedes mucho cariño